Muy buenas, muy buenas a todos, soy Rushit, madre mía, estoy ya, con el juego este estoy ya todo triscado de la cabeza, pues estamos aquí otra vez en Tokio, mirad Session Fire Emblem, para Wii U, y estamos aquí, seguimos en la mazmorra esta de la televisión, y vamos a ver si nos toca ya contra un boss, vamos con este equipo, y ahora nos darán la chapa, con alguna otra mierda, de rollo de actrices, y tal, pues vamos a ver. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Un beso Se tiene que besar con alguien O sea, con Ichuki Que bonito Que si estoy de acuerdo Ostras Le dice la otra que si esta seguro de besar a Tsumasa Venga, voy a ponerme asi No puedo decir nada No puedo Pues nada, nos vamos a besar con ella Se se queda ahí pensando La beso, no la beso No, no, por lo que me dijo Pero... ¿Hum? No, no es nada No, no es nada No, no es nada ¡Eres muy pesado! Nosotros no podemos estar juntos, ¿verdad? ¡Eres muy poca! Hemos terminado el camino. ¿Verdad, tal vez? ¿Verdad? 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 No se puede cambiar el valor de tu vida. Pero... Es el último... Mahó... No se puede salir de tu vida. Aunque... El enemigo de los enemigos, yo soy el enemigo de los 70 millones de personas. Mahó... A tomar por culo, jajaja. Estaba yo callado para dejar la escena así, que sea más romántica. Que le ha gustado. La escena ha salido perfecta. Ya está. O sea, ¿realmente están hablando con un tío poseído por un mirage? Y ahora saldrá y tendremos que matarlo. Bueno, ella ha completado su performance, creo. Ahora es cuando se acaba el buen rollo y ahora es cuando llega un boss que me tiene hasta la medida. ¡Ahí va! ¿Y qué es esto aquí? ¡Surugi Yasiro! ¡Pues nada! Está metido en el ajo, pero no, este va a ser, sabemos que este tío va a ser, se va a hacer bueno. Es Yasiro, Surugi. Todos lo sabemos. Hasta ahí lo sabe, pero no quiere reconocerlo. Bueno, ¿qué? Ahora ya sale la verdadera forma del mirage. ¿O no? Toma ya que leches ha salido ahí tío. ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué hostias es eso? El futuro del entretenimiento japonés está en tus manos. Y ahora la mierda esta de... Y ahora la mierda esta de asco de bicho. Bueno, asco no. Es feo de pelotas. ¡Surugi! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, ahora! ¿Podrías hacernos... Date la vuelta y liarte a tortas con ellos. ¡No, tío! ¡No! ¡Joder! ¿Cuántas veces nos moriremos? Entre una y mil, por lo menos. Bueno, bueno, bueno. Pues aquí estamos otra vez. Ya me han matado tres veces. Y... Ya he encontrado un poquito por la solución. Bueno, aquí vemos... La nueva forma de Touma. Y bueno... Y ya... He descubierto más o menos que es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver... Rakuta, Rise, Defense... No. Tenemos que centrarnos en Yasiro. ¿Vale? El... El... El bicho que tenemos delante va cambiando de... De... De color. Y depende del color que tenga le tenemos que hacer un ataque a otro. El contrario, ¿eh? Ahora es de fuego, por ejemplo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, por ejemplo... Es... Que... Nuestra... Party... Pegue hostias más tochas. Y tengo... La... La... Ofensiva de los enemigos. Vamos a bajársela. Y ya está. Yashiro... Tiene una espada de fuego. Lo que hace... Lo que va a hacer Yasiro es... Pues eso. Eh... Hacer... Contraataques y mierdas varias. ¿Vale? Entonces... A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí tenemos... Este ataque... Este ataque no. Este ataque no. Este ataque le vamos... Vamos a hacerle... Vamos a hacerle... Vamos a hacerle a Yasiro. ¿Vale? Eh... Tenemos que... Intentar... Que sea Yasiro quien... Se coma los golpes. Y luego ya... Vamos viendo... Ahora nos va a hacer... Ataques de fuego... Y ahora que le pasa... El retake este... Creo que es porque... Yasiro se... Ahora cura... Cura a Yasiro. Vale, vamos a ver. Yasiro que le puede afectar. Suena el 8. De repente... Tenemos que hacerla a Yasiro. Un ataque de Mirage. Del tuyo. Y ya ha habido. A ver, a ver, a ver... Ahora, si yo no me entiendo... ¡Pero que le piden la moneda! Ya no! Y ya ni los decimos. Yo, mi... Y si no, ¿Tenemos un esfuerzo más o más? estoy probando porque wow le ha quitado toda la vida nos hemos cargado a Yashiro ya se pira bien se ha ido ahora solo nos queda pelear contra él vale no va a hacer pupita aquí no va a hacer pupita pero no pasa nada vale ahora es oscuro ostras madre mía toma toma tú puedes hacer esto toma no ahora nos curamos con los otros dos pero ahora creo que le afectan creo que todas las vale ahora con vosotros vamos vamos a hacer una cosa vamos a hacer este nos cura bastante y con y con Eli con Eli Magic Mirror este para que no nos hagan nada porque este este hombre no va a hacer ataques físicos estas putas mierdas que va a hacer él que a quien le ha quitado vida a él solo bueno y ahora nos hace otro que nos jode la vida esto que es heavy attack voy a hacerle este ataque que nunca lo hemos visto así si si le hemos visto pues mira vas a ponerte vida vamos a ponernos vida aquí a Saco vale tú te vas a poner el vas a poner el Magic Mirror otra vez y tú vas a atacarle ahí a Saco con el Flame Strike vale es que esos ataques con el Magic Mirror se los devuelven a él hola venga fiesta pues lo mismo así todo el rato eh el problema es que ahora vale vale y ahora tú otra vez Magic Mirror que nos está viniendo muy bien este objeto del otro así es que y estás casi muerto este es que y me han matado me la han matado y la voy a recuperar la voy a recuperar la voy a recuperar Vale, vale, vale A tope de vida Y Magic Mirror otra vez Se va a morir con sus propios ataques Y le falta Una, le falta un guantazo Le falta Un guantazo, se lo vamos a dar ahora Ahí estamos Una hora de juego Me ha costado Me ha costado Mogollónico esto Mogollónico Tarunda Mira, la ofensiva de los... Esto se le baja Pues venga Eh... Rise of... Madre mía ¿Qué podemos hacer? Este fuera Porque tenemos ataques O sea, tenemos... Tenemos objetos que nos dan eso Y bueno, pues vamos a ver Lo que va a pasar ahora Corazón ¿Qué es esto? ¿Qué estás buscando exactamente Surui? ¿Qué estás buscando exactamente Con lo que has hecho? Tu fuerza No crees que deberíamos decirle algo Yo creo que le estará bien Creo que estaba buscando Probar su fuerza Bueno, que volvamos al... Al este Al estudio Y ahora vamos a hacer las escenas ¿No? Está todo normal Pues lo mismo Lo que ha dicho Tsubasa Está todo normal Y ahora está traumatizado El alpachino este El taranchino Me de tarantino Taranchino Bueno, se está Se está como disculpando Y todo eso Y ahora pues van a rodar Y tal No Que se está como disculpando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!